muy buenos días estudiantes del derecho penal 2 nuevamente estamos acá para continuar el estudio de derecho penal 2 del curso de derecho penal 2 su código fg 036 semana 13 tema el día de hoy delitos contra el orden institucional catedrático lich freddy ralete la muñoz a continuación vamos a ver el objetivo de la clase del día de hoy y nos encontramos de que el objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante dentro de la clase de derecho penal 2 conozca en primer término el bien jurido tutelado y los delitos de contra el orden constitucional así como la pena que le corresponde a cada delito bien jurídico tutelado la constitución política de guatemala representa el nivel más alto del sistema jurídico dentro de la escritura jurídica de las normas legales si se recuerdan ustedes la pirámide de kelsen la constitución política de la república de guatemala pues es la que está en primer lugar dentro del ordenamiento jurídico existen un ordenamiento constitucional con una primacía clara por ser la base de todo el restante conjunto de normas según garcía la guardia jorge mario ahora el bien jurídico tutelado entonces es el orden institucional creado a instancia de la constitución política de la república de guatemala sea es decir el bien jurídico tutelado que es el protegido en estos delitos de delitos contra el orden institucional es el orden institucional institucional verdad entonces vayamos a la otra diapositiva muy bien ahorita ya nos vamos a concretar pues a estudiar los los artículos que conllevan este los delitos contra la constitución verdad entonces vemos ahí que el artículo 381 nos habla de la violación a la constitución el 382 propaganda reeleccionaria de ahí pues continuamos con delitos contra los presidentes de los organismos del estado y caso de muerte en el artículo 383 y artículo 384 atentado contra altos funcionarios entonces vayamos a que en el artículo 381 según el código penal nos regula de que quienes pueden cometer este tipo penal este tipo antijurídico verdad y dice que violación a la constitución será sancionado con prisión de 3 a 10 años esa sería la pena quien viole la constitución política de la república guatemala será sancionado con una pena de 3 a 10 años verdad y quienes cometen este delito y dice que cometen este delito quienes quienes ejecutar actos que tiendan directamente a variar reformar a sustituir total o parcialmente la constitución de la república guatemala por medio no autorizado por la ley verdad entonces la ley establece que se puede reformar la constitución claro verdad pero está establecido hasta en la misma constitución de qué forma se puede reformar la constitución política de la república guatemala no así por medios que están fuera de la ley va no se puede ni total ni parcialmente si no se hace por los medios legales entonces quien ejecutar actos que tiendan directamente a variar reformas a sustituir total o parcialmente la constitución de la república por medios no autorizados por ordenamiento constitucional pues esta persona pues comete el delito de violación a la constitución política de la república guatemala porque la misma ley norma de qué forma se puede este modificar la constitución política de la república guatemala y es a través de una asamblea constitucional verdad es la única forma en la que la constitución política de la república guatemala puede reformarse y aún así pues hay hay artículos pétreos que no se pueden reformar verdad entonces que ya están ahí plasmados y que estarán ahí pues por casi la vida va entonces este pero si se puede reformar por medio de una asamblea constitucional la constitución política de la república de guatemala no así por medios que no estén autorizados por la ley y la misma constitución autoriza de qué forma puede reformarse la constitución política de la república guatemala también dicen quien ejecutar actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la constitución otorga a los organismos del estado verdad entonces la persona que quiera ejecutar actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo en parte las facultades que la constitución otorga a los organismos del estado pues comete el delito de violación a la constitución política de la república de guatemala la persona que quiera pues este limitar o reducir en parte en parte las las facultades que la constitución posee va o que le otorga a los organismos del estado va porque dentro de la constitución política pues está establecido funciones del estado van funciones del estado de los organismos del estado entonces quien quiera violar la constitución de forma o limitar o reducir en todo en parte la constitución política de esta manera pues comete el delito de violación a la constitución política de la república guatemala también comete el delito de violación a la constitución política de la república guatemala quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores o sea el uno el y el dos tienda a variar el régimen establecido en la constitución de la república para la sucesión en el cargo del presidente de la república de guatemala pues sólo hay una forma de de hacer una sucesión al presidente de la república y y al vicepresidente de la república que es pues son elecciones generales va elecciones libres es la única forma en que se puede suceder al presidente y al vicepresidente de la república no realizando actos que no están dentro de la ley verdad por ejemplo un golpe de estado no no es correcto y a veces se daba será pero este lo correcto sería que se llegara a elecciones generales va sería una forma legal de sucesión del cargo del vicepresidente del vicepresidente de la república de guatemala cuatro quien ejecutar en la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la república de las facultades de la constitución le otorga verdad de igual manera quien ejecutar los mismos casos de los artículos de los incisos anteriores verdad para relevar del cargo al vicepresidente de la república no es correcto tiene que ser conforme lo que establece la constitución política de la república para relevarlo a de su cargo verdad y de igual manera para el presidente de la república de guatemala entonces este en el caso de de violación a la constitución política de guatemala dice que la acción consiste en la ejecución de actos que tiendan directamente a variar reformas o de en el caso de de violación a la constitución política de guatemala dice que la acción consiste en la ejecución de actos que tiendan directamente a variar reformas o a sustituir o parcialmente a la constitución política de la república de guatemala por medio de actos no autorizados por el ordenamiento constitucional los actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tienda directamente a limitar o reducir las facultades otorgadas a los organismos del estado por la constitución los actos que tiendan a variar la naturaleza del régimen establecido en la constitución política de la república de guatemala para la sucesión en el cargo del presidente de la república además cuando se actúa para privar al vicepresidente de la república de las facultades otorgadas por la constitución política de la república de guatemala entonces es esos son los cuatro puntos los cuatro numerales en los cuales pues un personaje una persona comete este tipo de delitos violando la constitución de la república de esas cuatro formas de verdad y encontramos que los verbos rectores de este delito de violación a la constitución política de la república de guatemala son verbo rector ejecutar o tender verdad a violar la constitución verdad ejecutar actos prohibidos no autorizados por la ley y tender pues a realizar actos también prohibidos no autorizados por la ley sujeto activo lo puede hacer cualquier persona sujeto pasivo pues es el estado verdad y bien jurídico tutelado el que se viola es el orden institucional elemento interno voluntad de violar la constitución política de la república de guatemala de las cuatro formas que ya indicamos elemento material dice el hecho de que de que por medios no autorizados se pretenda variar reformar o sustituir la constitución política de la república guatemala o por actos no autorizados pretender limitar las facultades de los organismos del estado variar el régimen de sucesión de sucesión presidencial o privar de las facultades que la constitución le tocan al vicepresidente de la república entonces estamos bien claros de que las cuatro formas de violar la constitución es quien ejecutara actos tendientes o que tiendan directamente a variar o reformar la la constitución o sustituir la constitución política de la república guatemala de forma total o parcial va y quien ejecutara actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo en parte las facultades que la constitución le otorga a los organismos del estado y quien mediante actos de similar naturaleza o sea al punto primero y al punto dos de naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tiende a variar el régimen establecido en la constitución política de la república guatemala para la sucesión del presidente y vicepresidente va muy bien estamos ahí entonces este en cuanto al delito de violación a la constitución política guatemala ahora veamos el artículo 382 que nos habla de propaganda reeleccionaria verdad y este artículo en sí nos habla de la prohibición de la reelección de elección específicamente del del presidente y del vicepresidente para otro periodo va no obstante de que para los diputados y alcaldes pues si se establece la reelección verdad entonces este este delito en el artículo 382 dice que consiste en hacer propaganda de manera pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección del presidente de la república o para pretender vulnerar el principio de alternar alternabilidad o aumentar el término para el ejercicio de la presidencia de la república guatemala o sea quien quien tienda o quien quiera proponer este que se debe reelegir al presidente y al vicepresidente un periodo más del que ya está cumpliendo pues este cometerá el delito de propaganda reeleccionaria verdad porque el presidente está establecido en la constitución política de la república de guatemala que sólo tiene que hacer un periodo verdad entonces este no se puede reelegir terminando su periodo para para otro periodo va entonces dice el artículo 382 quien hiciera propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la presidencia de la república o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la constitución para el ejercicio de la presidencia de la república será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil que exales verdad esto sólo se puede hacer a través de una constitución política de la república de guatemala en una asamblea en una asamblea constitucional verdad entonces este de otra manera ninguna persona en este momento que pretenda el querer cambiar las leyes lo que dice la constitución política de la república guatemala en cuanto a la reelección del presidente no es posible estaría cometiendo el delito de propaganda reeleccionaria verdad entonces no es posible si no se hace en términos que especifica la ley va y veamos el verbo rector del delito de propaganda reeleccionaria que es son los siguientes parte de eso dice eh prohibición de la reelección la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la república por elección popular o quien la haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso verdad digamos que por si en algún caso este se depusiera el presidente de la república y pues quien lo sustituya si hace más de dos años en el periodo presidencial ya no es posible que él pueda reelegirse va si hace menos si si puede reelegirse va pero si hace más de dos años no podrá optar a una reelección la reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley el mandato que se pretende ejercer será nulo y la acción consiste como ya dije en hacer propaganda de manera pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección del presidente de la república o para pretender vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término para el ejercicio de la presidencia de la república el cual como es de dominio público dura cuatro años en guatemala y no hay reelección es prohibida la reelección para el presidente que está ocupando el puesto presidencial va y para el vicepresidente también los elementos de este artículo 382 son los siguientes verbo rector hacer va a propaganda va para pedir que el presidente actual se reelija y el vicepresidente va sujeto activo lo puede hacer cualquier persona sujeto pasivo el estado en este caso sería el estado bien jurídico tutelado se viola se violenta en el orden institucional elemento interno voluntad de hacer propaganda pública tendiente a la reelección del presidente de la república o de vulnerar el principio de alternabilidad verdad elemento material hacer propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección del presidente de la república o cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la constitución política de la república temana que claramente dice que el presidente pues sólo deberá estar en el poder en la policía presidencial cuatro años y no podrá haber reelección verdad eso estamos ahí con el artículo 382 del código penal verdad ya establecimos que los elementos que se dan para que se pueda producir este tipo penal verdad entonces vayámonos al artículo 383 y ahí vamos a entrar a conocer los delitos contra los presidentes de los organismos del estado verdad y este ahí tenemos el artículo 383 y el 384 que nos hablan de las penas relativas al delito de caso de muerte a a presidentes del organismo del estado que son tres va el ejecutivo el judicial y el legislativo verdad entonces estos dos delitos delitos delito 383 y el 384 nos habla de la persona que comete el delito contra los presidentes de los organismos del estado verdad entonces este el 383 nos habla del caso de muerte y dice que quien matara al presidente de la república o vicepresidente de la república o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del estado será sancionado con prisión de 50 de 30 a 50 años entonces el personaje que cometa este delito va que lo puede cometer este sería el sujeto activo este este personaje pues comete el delito de caso de muerte al presidente de la república de guatemala o al vicepresidente de la república no perdón al presidente de la república guatemala al presidente del organismo judicial y el presidente del organismo legislativo en el caso del presidente sería del ejecutivo este comete este delito y será penado será condenado si se le probara a una a una pena de prisión le da una condena le da una condena una sentencia condenatoria que sería de 30 a 50 años de prisión verdad y también si en el caso sucediera un atentado contra altos funcionarios que lo tenemos en el artículo 384 aquí estamos refiriéndonos a atentado a intentar darle muerte a altos funcionarios del gobierno va y el artículo 384 regula quien atentare contra la vida la integridad física corporal o a la libertad del presidente de la república de cualquiera de los presidentes de los otros organismos del estado o del vicepresidente de la república será sancionado con prisión de 5 a 15 años sea quien intente intente atentar contra los altos funcionarios contra la vida contra la integridad corporal contra la libertad de este de estos funcionarios llámese presidente de la república vicepresidente o presidente de los distintos este organismos del estado pues este esta esta persona tendrá cometerá el delito de atentado contra altos funcionarios y así mismo pues la pena a recibir en una sentencia condenatoria sería de una prisión de 5 a 15 años de prisión verdad entonces veamos los verbos de este elemento y los verbos de este elemento este nos indica no recuerdo haber dado los elementos de bien ya esos de la propaganda ya lo leímos ya lo leímos entonces este en el caso de los elementos de caso de muerte son los siguientes verbo rector matar verdad lógicamente es matar va porque se está conociendo el artículo 383 que habla del caso de muerte para cualquier funcionario del estado de los presidentes de los organismos del estado y ese sería el verbo rector matar esa sería la acción verdad matar a a uno de estos personajes a uno de estos funcionarios sujeto activo lo puede hacer cualquier persona verdad sujeto pasivo presidente vicepresidente o presidente de los otros organismos del estado bien jurídico tutelado el orden institucional elemento interno voluntad dolosa dolosa de dar muerte a presidente vicepresidente o a presidentes de los otros organismos del estado elemento material dar muerte a vicepresidente de la república o cualquier otro presidente de otro organismo del estado verdad y en cuanto al artículo 384 este vemos que los elementos para que se produzca este delito son los siguientes verbo rector atentar contra funcionarios en este caso contra el presidente de la república vicepresidente de la república y presidente de los organismos de los otros estados de guatemala va llámese este legislativo o judía judicial verdad bien jurídico tutelado pues se viola el orden institucional y ese sería el bien jurídico tutelado a violentarse va elemento interno voluntad dolosa de atentar contra cualquier funcionario ya mencionados y elemento material a intentar contra la vida integridad corporal o libertad del presidente vicepresidente de la república o presidente de los diferentes organismos del estado esos serían los elementos rectores elementos que producen que producen este tipo penal verdad entonces este al tener estos elementos conjugados pues estamos dándonos cuenta de que en el artículo 384 pues tenemos un delito de atentado contra altos funcionarios verdad muy bien vamos a cambiar diapositiva y vamos a ir a otro a otra diapositiva perdón que muy bien ahí entramos a conocer otros delitos de de orden constitucional y son los siguientes delitos contra el orden público cuáles son estos el artículo 391 que nos habla del terrorismo y que últimamente ha sido muy común no solo a nivel mundial va aquí en guatemala pues casi no no se dan este tipo de delitos pero recuerden el 11 de septiembre no recuerdo el año en eeuu pues un acto de terrorismo va en las torres gemelas el artículo 392 nos habla de intimidad pública el 394 instiga instigación a delinquir y el 395 el penúltimo apología del delito y 397 reuniones y manifestaciones ilícitas verdad muy bien veamos el artículo 391 que nos habla del terrorismo vamos a ver que habla del terrorismo el artículo 391 yo creo que nos saltamos algunos artículos pero fue porque nadie positiva no estaban y este volvamos a al artículo 385 que nos habla de la del delito de rebelión verdad y dice que comete delito de rebelión quienes se alzaren en armas verdad quienes conspirar en en un levantamiento de armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional para abolir o cambiar la constitución de la república para variar o suspender en todo en parte del régimen constitucional existente o impedir la integración renovación el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos del estado dice que rebelión este delito consiste en alzarse en armas por un grupo de 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 personas va la expresión que proviene del derecho español dice supone un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas o sea es un grupo de personas que sin duda alguna pues no es pequeño tiene que ser un grupo mayoritario y que se alzan en armas y disponen de estas armas van el alzamiento implica de parte de este grupo de personas una acción efectiva o sea que ellos tienen la mentalidad de realizar una acción que dé resultados positivos va que sea efectiva la acción acción que supone un movimiento actividad conjunta dirigida por esas mismas razones la pluralidad de autores está señaladamente impuesta en el tipo nunca hay un rebelde verdad como no haya muchos rebeldes dice pacheco por otra parte la rebelión supone una organización previa pero la organización no es la rebelión misma que se constituye con el acto dirigido claramente hacia el determinado objetivo la constitución puede ser reformada por los procedimientos que ella misma se indican hacerlo por medio de la fuerza implica el alzamiento armado eso es delictuoso sería una rebelión verdad el alzamiento en armas se propone impedir que el gobierno nacional actúe de acuerdo con las facultades que le confiere la constitución política de la república al alzarnos en armas pues está impidiendo de que el gobierno eh pueda eh perder las facultades que la constitución política de la república de Guatemala le da legalmente a la al presidente de la república y dice que los promotores dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a cinco mil que sales los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de uno a cuatro años o sea quienes dirigen quienes dirigen la rebelión serán sancionados con una pena eh eh mayor menor va los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de uno a cuatro años va y los cabecillas pues ya dijimos que serán sancionados con pena de cinco a diez años verdad esos son los que dirigen quien como consecuencia del alzamiento causare otro delito será al será se estará a las disposiciones de este código sobre concurso real de del del delito verdad entonces eh tenemos de que rebelión es aquel grupo que se alzare en contra del sistema eh eh presidencial va y que utilice armas armas para la revelación va eh y los promotores de 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 este delito de rebelión serán sancionados con pena de prisión de cinco a diez años y una multa de quinientos a cinco mil quexales y quienes ejecuten el delito de rebelión serán sancionados de prisión de uno a cuatro años verdad y veamos eh eh el verbo rector de de este delito de rebelión dice que el verbo rector o la acción se realiza por medio de alzamiento de promover ejecutar o causar la rebelión sujeto activo cualquier persona puede ser varias personas verdad sujeto pasivo el estado el bien jurídico tutelado el orden político interno del estado elemento interno la voluntad de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional abolir o cambiar la constitución política de la república de Guatemala variar o suspender el régimen constitucional o impedir la integración renovación el libre ejercicio o el funcionamiento del organismo del estado elemento material pues similar al al elemento interno pues es el hecho de alzarse en armas con objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno en turno al gobierno constitucional abolir o cambiar la constitución política de la república de Guatemala variar o suspender el régimen constitucional o impedir la integración renovación el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos de el estado esos serían los elementos del delito de rebelión verdad y este el artículo 386 del código penal también nos indica este proposición y conspiración y este se da cuando hay hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan o sea se platican se dialogan se reúnen verdad para concertar una conspiración verdad y dice se se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otras personas a ejecutarlo o sea la la conspiración es el hecho de que cuando dos o más personas se reúnen conciertan cometer el delito de conspiración y resuelven ejecutarlo y la proposición es es invitar a otras personas o a otras personas a cometer el delito va y lo ejecutan eso sería el delito contemplado en el artículo 386 en cuanto a proposición y conspiración son dos términos diferentes va conspiración es cuando se conciertan cuando se reúnen dialogan y se proponen cometer una conspiración y lo ejecutan y proponer o sea la proposición es invitar a otras personas a que apoyen el movimiento de conspiración y ejecutar el delito va de proposición y conspiración contemplado en el artículo 386 del código penal verdad y vayámonos a ver este los elementos del delito de proposición y conspiración de este delito va y dice que cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo y la proposición es cuando se invita a más personas a ejecutar el delito y dice que los elementos son verbo rector proponer conspirar alzar promover ejecutar y causar verdad sujeto activo cualquier persona o dos o más personas verdad sujeto pasivo del estado el bien jurídico tutelado el orden político interno del estado elemento interno la voluntad de proponer y conspirar para cometer el delito de rebelión elemento material pues proponer y conspirar para cometer el delito de rebelión verdad la conspiración es el concertamiento de que se hace para planear va ejecutar una conspiración y la proposición pues es invitar a otras personas a que se cometa algún delito muy bien ahora vayámonos al artículo trescientos ochenta y siete sedición dice que este acto dice que son estos actos deben de ir dirigidos a a des desestabilizar la acción gubernamental no sea va dirigido a va dirigido a proponer de que se desestabilice la acción gubernamental en cualquiera de las actividades administrativas legislativas o judiciales y siempre referidas a funcionarios y empleados de menor categoría el móvil es indiferente salvo el caso de los objetivos números tres y cuatro anteriores es factible la tentativa y el delito puede concurrir en otros especialmente calificados asesinatos o amenazas característica especial de la principal de la sedición es como en la rebelión la existencia de un alzamiento público en cierto modo de la sedición es una rebelión rebelión en pequeño pero desprovista del contenido político de este delito y por lo tanto mucho menos grave o por lo menos menos inquietante para el poder constitutivo y para las instituciones políticas fundamentales del estado esto pues no lo dice la la teoría veamos que dice sedición en el artículo penal comete el delito de sedición quienes sin desconocer la autoridad del gobierno constituido se alzaren públicamente y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes va o sea estas son las personas que que conocen conocen a la autoridad del gobierno constituido pero se alzan públicamente de forma tumultuaria quiere decir muchas personas para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes uno de poner a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos estas son las personas que seducen a otras personas porque no están de acuerdo en que determinado personaje no ocupe este un puesto político o un cargo en el gobierno verdad entonces este esta persona comete el delito de sedición por ese motivo porque está seduciendo a gente para impedir impedir que una persona que fue electo popularmente pero que no están ellos de acuerdo en que asuman al puesto pues seducen a muchas personas para impedir que pueda tomar posesión del cargo va esa sería una forma dos impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas las podrían este pedir que se promulgue una ley donde impida donde seduzcan al organismo al organismo legislativo a hacer una ley donde impida que algunas personas no puedan llegar a ocupar el cargo de 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 un funcionario o de un diputado por decirles algo va tres ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes pasa va seducen a a grupos para que si un personaje no es muy bien caído verdad no les gusta que que ocupe un puesto político pues tratan de seducir y al no conseguirlo de forma legal pues este llegan al extremo de violentar la vida privada de este personaje va cuatro ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares contra una clase social o contra las pertenencias del estado o de alguna entidad pública si se recuerdan cuando intentaron quemar el congreso esa sería una sedición verdad por este con fines políticos verdad cinco allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos esta es una sedición también porque proponen este atacar una cárcel pública seduciendo a personas porque les interesa pues sacar o rescatar de la cárcel a un preso verdad o seducir a personas para que evitar un traslado de un preso a un tribunal y le salen al paso y hacen sedición a personas para que les ayuden a rescatar a este preso dice que los instigadores dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de cien a dos mil quexales a los instigadores va a los que realizan el acto a los meros ejecutores no los instigadores son los que dirigen el acto los meros ejecutores de la sedición serán sancionados con prisión de seis meses a dos años y veamos en los elementos de de este de este artículo que serían los siguientes verbo rector alzar de poner impedir ejercer allanar se dan todos estos elementos verbos rectores todas estas acciones que es alzarse por eso decía que la sedición viene a aparecerse como a la rebelión porque es un alzamiento con armas también verdad de poner no aceptar que alguien asuma un cargo impedir que alguien pues tome posesión de un cargo ejercer o allanar una una vivienda con modo violento por no estar de acuerdo de que la persona que vive en esa casa pues no están de acuerdo en que asuma algún cargo público sujeto activo cualquier persona dos o más promotores dirigentes o cabecillas los meros ejecutores sujeto activo del estado bien jurídico tutelado el orden público interno del estado elemento interno dolo específico de pretender deponer alguno de los funcionarios públicos impedir la promulgación de las leyes o resoluciones judiciales o administrativas ejercer actos de odio en la persona o bienes de alguna autoridad ejercer con fines políticos algún acto de coacción contra los particulares allanar los centros penales o atacar a quienes conducen presos o detenidos y en el caso de elemento material pues que es parecido a al elemento interno y dice el hecho de alzarse pública y tumultuariamente porque participan muchas personas para conseguir por fuerza o violencia pretender deponer alguno de los funcionarios públicos impedir la promulgación de leyes o resoluciones judiciales o administrativas ejercer actos de odio en la persona o bienes de alguna autoridad ejercer con fines políticos algún acto de coacción contra los particulares allanar los centros penales o atacar a quienes conducen presos o detenidos en el caso de impedir promulgación de las leyes o resoluciones judiciales o administrativas es cuando no queremos que una ley pues sea promulgada porque afecta afecta a la sociedad o algún grupo que no tiene interés de que se promulgue esta ley va el artículo 388 se refiere a una excepción de pena a los ejecutores dice en el caso del delito de rebelión y sedición verdad esta es una excepción a estos delitos y se quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad antes de que ésta les dirija intimidación o consecuencias de ella será un caso excepcional cuando estos pues este no cometan el delito sino pues únicamente lo se hayan pronunciado verdad y antes de que ésta les dirija intimidación o a consecuencia de ella verdad entonces esa sería una excepción en el caso del delito de rebelión y sedición va quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad verdad o sea inicia la la sedición en la rebelión pero se arrepienten y se entregan a la autoridad esa sería una excepción a la pena de los ejecutores va artículo 389 incitación pública veamos que dice el artículo 389 en el caso de incitación pública quienes públicamente o por cualquier medio de difusión incitar en formal y directamente a una rebelión o sedición o dieran instrucciones para realizarla serán sancionados con prisión de seis meses a dos años y multa de cinco a un mil que exhalos estas serían las personas que inviten que inviten públicamente a cometer el delito de sedición y rebelión verdad quienes hagan un llamado por cualquier medio verdad a a la población para llevarlos a cometer el delito de sedición y rebelión rebelión para realizar cualquier acto inconstitucional entonces este a estas personas que cometan este delito a los que insisten a cometer la rebelión y la sedición serán penados con prisión de seis meses a dos años y una multa de cien a un mil que exhalos verdad y veamos los verbos rectores de este tipo penal sería que la acción consiste en que de manera pública o por cualquier medio de difusión radio televisión se haga un llamado se incite formalmente o directamente a una revisión rebelión sedición a algunas personas va a cometer este tipo penal va este tipo delictuoso va y sus elementos son los siguientes verbo rector incitar instruir verdad sujeto activo cualquier cualquier persona o dos o más personas sujeto pasivo al estado la sociedad bien jurídico tutelado el orden político interno del estado elemento interno voluntad olosa de incitar públicamente a una rebelión o sedición o dar instrucciones para realizarla elemento material el hecho de que públicamente o por cualquier medio de difusión se incite formal y directamente a una rebelión o sedición o a dar instrucciones para realizarla va entonces estos personajes cometen este delito cuando hacen un llamado por medio de la radio o públicamente por micrófono o por cualquier otro medio de difusión a un llamado a la población a la sociedad para que se se revele o seducirlo va a que cometan un delito va en el caso de la sedición verdad entonces estamos ahí con ese tipo penal de este incitación pública contemplado regulado en el artículo trescientos ochenta y nueve ahora si vayamos al artículo trescientos noventa y este nos habla de actividad contra la seguridad interior de la nación verdad dice serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de trescientos a tres mil que sales a quienes cometan el delito de actividad contra la seguridad interior de la nación las siguientes personas que hagan lo siguiente uno propaguen o fomenten de palabra o por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política social y jurídica de la nación verdad estas personas pues este cometerán este delito de actividad contra la seguridad interior de la nación dos quienes ejecuten actos que tengan por objeto el sabotaje y la destrucción paralización o perturbación de las empresas que contribuyan el desarrollo económico del país con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública en este caso serían ejemplos la energía eléctrica van cuando las sabotean va cuando personas interesadas en en que el pueblo no esté bien se encuentren zozobra o intentar contra la seguridad interior de la nación pues cometen este delito de sabotear la luz eléctrica va tres quienes ayuden o contribuyen a financiar la organización desarrollo ejecución de las actividades sancionadas en los números precedentes o sea en el uno el dos va tres cuatro mantengan relaciones con personas o asociaciones extranjeras a fin de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que fueran para realizar algunos de los actos punibles contemplados en el presente artículo o sea sabotajes bajo quienes que propaguen o fomenten la de palabra o por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia las organizaciones políticas sociales jurídicas de la nación verdad entonces cometen estas personas el delito de actividad contra la seguridad interior de la nación verdad entonces estamos ahí con el artículo 390 y veamos el verbo rector de este artículo los verbos y dice elementos verbo rector propagar fomentar ejecutar ayudar contribuir financiar mantener sujeto activo cualquiera dos o más personas sujeto pasivo el estado la sociedad bien jurídico tutelado el orden político interno del estado elemento interno en la voluntad de desestabilizar la seguridad interior de la nación pero estos personajes elemento material el hecho de propagar de palabra o por escrito doctrinas que tiendan a destruir la organización política social y judicial de la nación sabotear destrucción paralización de las empresas con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública ayudar o financiar dichas actividades relacionarse con asociaciones internacionales con el fin de recibir instrucciones para realizar cualquiera de los actos referidos entonces este delito pues este es el delito de actividades contra la seguridad interior de la nación que puede ser financiada por grupos que tengan interés en desestabilizar al gobierno que pueden crear sabotear sabotajes en el caso del ejemplo que les puse pues impedir que hay energía eléctrica en destrucción pues ha habido casos donde en guatemala pues han destruido fuentes para evitar la libre locomoción y desestabilizar al gobierno y cuantas otras cosas no han sucedido en guatemala han habido doctrinas también de que desean desestabilizar política y socialmente al gobierno a la sociedad entonces esta persona comete el delito de actividades contra la seguridad interna de la nación del interior de la nación vayamos al artículo este 391 dice hablando del terrorismo y vamos a ver qué es terrorismo bueno dice que hay varias clases de terrorismo va existe el terrorismo interno y terrorismo externo o internacional va y dice que el terrorismo interno se refiere a aquellas acciones de estados clases y personas particulares dirigidas a temorizar a grupos y clases sociales en esta perspectiva dice el acto terrorista está constituido por las acciones violentas respecto de una persona grupo de personas clase o representantes del poder estatal con el objeto de intimidarlos y obligarlos a cumplir las exigencias o los propósitos que dan origen a la realización de este acto verdad a veces los terroristas a cambio antes de cometer un ilícito piden que el gobierno pues cumpla con alguna situación que a ellos les interesa verdad antes de cometer o hacen capturas y mantienen de rehenes a grupos de personas a cambio de solicitarles al gobierno que les interesa a ellos y este si no pues prometen este cometer algún delito de terrorismo va terrorismo internacional el hecho se integra con el acto o actos que afectan las relaciones internacionales fomentan la tensión entre los países provocan conflictos y constituyen de alguna manera injerencia en los asuntos internos de cada país aquí la conceptualización de terrorismo cambia según el punto de vista así los estados unidos califican terrorismo internacional a las acciones que realizan los soviéticos en áfrica américa latina y asia y a los que los rusos denominan guerra por la liberación nacional entonces el artículo 391 nos establece nos regula lo que la pena la pena y lo que en sí es el terrorismo y dice artículo 391 comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional el orden constitucional el orden público del estado o coaccionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional ejecutar actos de violencia atentar contra la vida o integridad humana propiedad o infraestructura o quien con la misma finalidad ejecutar actos encaminados a provocar incendios o causar estragos o desastres ferroviarios marítimos fluviales o aéreos y lo que se me ocurre a mí pues es mencionar es el atentado de estados unidos hace algunos años un 11 de septiembre en donde pues hubo destrucción hubo violencia contra personas provocó incendio provocó destrucción 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 pero el mensaje era un mensaje dirigido al gobierno de estados unidos por intereses políticos y pues se ejecutó esta acción para intimidar al gobierno de los estados unidos y de hecho pues para coaccionar al gobierno de estados unidos y poner en su sobra a un país entero verdad porque se dieron todos estos elementos que se atentó contra la vida se atentó contra la infraestructura se atentó contra la propiedad con violencia verdad entonces este es un acto de terrorismo verdad dice el responsable de dicho delito será sancionado con prisión incomutable de 10 a 30 años dice más multa de 25 mil dólares a 800 mil dólares de los estados unidos de américa o a su equivalente en moneda nacional si se emplearan materias explosivas de gran poder destructor para la comisión de este delito él o los responsables serán sancionados con el doble de la pena es decir que se aumentará la pena de 10 a 30 años en un doble verdad cuando provocaran pues explosiones pues de gran poder va de destrucción va y también se aumentará la pena en un doble de 25 mil dólares a 800 mil dólares pues será una multa pues que se duplicará va muy bien eso es a lo que se refiere al terrorismo va es aquellas personas pues que con la finalidad de alterar un orden constitucional va y en este caso pues yo les hablaba de eeuu pero de igual manera puede pasar aquí en guatemala va este eh un acto terrorista y y pues desestabilizar el 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 gobierno eh creando pues este violencia atentando contra la vida de las personas contra integridad humana contra la propiedad contra la infraestructura va entonces estas personas cometen ese delito de terrorismo va muy bien vayamos al delito que nos habla de la intimidad pública y quien comete este delito pero veamos antes los elementos que eh que tienen que existir para que se produzca el delito de eh terrorismo ¿verdad? que son delitos que están llamados delitos contra el orden público ¿verdad? y para ampliar un poquito dice que el terrorismo pues se trata de se trata pues de una forma de criminalidad organizada ¿verdad? eh aunque con una finalidad política ya lo hablábamos de que estos actos terroristas tratan de desestabilizar a los gobiernos van produciendo este daño a la sociedad a la integridad física humana va a la infraestructura de un país de un país y dice como después se verá de alterar la paz pública ¿verdad? se altera la paz pública ¿verdad? se altera la paz pública que la hace más peligrosa y difícil de controlar personalmente ¿verdad? en efecto esta clase de criminalidad se caracteriza por una disponibilidad de diversos medios financieros destinados a sufragar las actividades ilícitas que la organización realiza no solo dentro del ámbito nacional sino también a nivel internacional por supuesto todas estas organizaciones pues están financiadas por primeras personas que tienen interés en desestabilizar un país ¿verdad? y recuerdo yo que la acción terrorista contra Estados Unidos se la se la atribuyeron a Osama Bin Laden algo así va llamado el señor este Bin Laden ¿verdad? entonces este y estos grupos pues son grupos organizados que también económicamente financieramente pues tienen la capacidad para financiar este es un tipo de delito de estos ¿verdad? porque es oneroso ¿verdad? porque es oneroso porque y cobra vidas ¿verdad? cobra vidas ¿verdad? en fin pues los elementos de este de este delito de terrorismo son los siguientes dice que altera altera el orden ¿verdad? coacciona es un medio de coaccionar al gobierno ¿verdad? ejecuta pues destruye este cobra vidas de las humanidades humanas ¿verdad? atenta ¿verdad? atenta ¿verdad? atenta contra la estabilidad de un de un país ¿verdad? contra la paz de del país que provoca daños graves graves un 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 ilícito de terrorismo pues provoca eh grandes consecuencias eh de de paz de tranquilidad para una sociedad ¿verdad? y pues causa daño ¿verdad? causa daño sujeto activo dice que es cualquier persona sujeto pasivo es el estado el bien jurídico tutelado el orden constitucional el orden público del estado elemento interno dice que es la voluntad dolosa de alterar el orden constitucional el orden público del estado o coaccionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional el elemento material dice con la finalidad de alterar el orden constitucional el orden público del estado o coaccionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional ejecutar actos con violencia atentar contra la vida e integridad humana propiedades o infraestructura o ejecutar actos encaminados a provocar incendios o causar estragos o desastres en lo en lo que Estados Unidos provocó fue un desastre ¿verdad? porque a través de la del choque de los aviones a las torres gemelas provocó la destrucción de una infraestructura eh provocó incendios y también eh dio muerte a miles y miles de personas ¿verdad? muy bien es en ese caso es el delito del terrorismo ¿verdad? que ustedes más o menos pues tienen ustedes este conocimiento y también estábamos viendo este eh la intimidación pública y hablábamos que la intimidación pública dice que es en el artículo trescientos noventa y dos eh quien para infundir temor público causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes haga estallar petardos o cualquier otro artefacto artefacto análogo o un artefacto análogo o un artefacto análogo o un artefacto análogo o utilice materias explosivas o amenazar públicamente con un desastre de peligro común será sancionado con prisión de seis meses a dos años eso es lo que dice el artículo trescientos noventa y dos quien para infundir dice el artículo trescientos noventa y doscientos noventa y dositas noventa y dos הא� 식ита o un artefacto análogo o utilice materias explosivas o amenazar públicamente con un desastre de peligro común será sancionado con prisión de seis meses a dos años ¿verdad? Entonces la persona, el individuo que con el ánimo de realizar desórdenes va a estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo que ocasiona explosión y amenazar públicamente con un desastre de peligro común, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Entonces estamos ahí con este delito de intimidación pública que ya dijimos que la acción consiste en infundir temor público, atemorizar a la sociedad causando alarmas o suscitar túmulos, tumultos o desórdenes. Va a crear desórdenes públicamente. Haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo que intimiden, que intimide a las personas, que intimide a las personas, que las mantenga sumisas. Entonces esta persona comete el delito de intimidación pública. Y cuando hablamos de petardos, ese es un artefacto, un tubo de cualquier material no muy resistente que se rellena de pólvora u otro explosivo y se liga y ataca convenientemente para que al darle fuego, pues se produzca una detonación considerable. Y esto, pues, alarme a las personas, espante a las personas, las intimide, las sujete, va, y, pues, provocándoles temor o miedo, va. Elementos de este delito, va, el verbo rector, pues, hacer, utilizar, va, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, el estado, la sociedad, va, el público, va, bien jurídico, tutelado, pues, el orden público, elemento interno, voluntad, dolosa, va, de infundir temor público a través de hacer estallar artefactos explosivos dentro del público, que los atemoricen y que, pues, que les produzca intranquilidad, que afecte su paz, va. Elemento material para infundir temor público, causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes, hacer estallar artefactos o petardos, o cualquier otro artefacto análogo o utilizar material explosivo o amenazar públicamente con un desastre de peligro, va. Entonces, quiere decir que este delito de intimidación pública es lo que comete cada persona que trata de intimidar a través de una explosión llevada a cabo en un lugar público y, pues, querer pretender que habrá un desastre y, este, la gente, pues, se asuste, se estén tranquila, pierda su paz, porque hay una intimidación pública realizada por un personaje, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con los elementos materiales, elementos del delito, va, material, ¿verdad? Ya hablamos del verbo rector, que es hacer, va, realizar un acto de intimidación ante el público, ¿va? Y hablamos de que la pena de este delito de intimidación pública, pues, quien cometa el delito, obtendrá una prisión de seis meses a dos años, ¿verdad? Y este delito se agrava también en el artículo 393, se agrava, dice, si los hechos comprendidos en el artículo 393 se cometieran en una reunión numerosa de personas o con ocasión de incendio, estrago o de cualquier otro desastre o calamidad, el responsable será sancionado con prisión de tres a diez años, ¿verdad? Si se comete en un lugar donde hay una reunión específica, ya no sería en campo abierto donde, pues, habría mucho público, lo que en este caso, pues, hay una reunión de tipo específico y, pues, quien cometa el delito de intimidación pública se agravará cuando se cometa en este estado, ¿va? Que exista una reunión pública y, este, esta persona, pues, ocasione este tipo de intimidación en una reunión, ¿va? Y dice que la sanción contemplada para el delito de intimidación pública se agravará si los hechos se realizan en una reunión numerosa de personas con ocasión de incendio, estrago o de cualquier otro desastre de calamidad, ¿verdad? Ese es el artículo 393, ¿verdad? Que nos habla de la intimidación pública agravada. 394, este nos habla de la instigación a delinquir. Dice que el delito de instigación a delinquir, dice, quien públicamente instigare a cometer un delito determinado será sancionado con prisión de uno a cuatro años, ¿va? Esto está bien intangible, ¿va? Instigación es invitar o a delinquir a una persona, ¿va? Y que se cometa un delito determinado, ¿va? Quien públicamente instigara a cometer un delito determinado será sancionado con prisión de uno a cuatro años. Esa sería la pena, ¿va? Quien haga un llamamiento, ¿va? Que instigue a que se cometa un delito, que pues que invite, que invite, ¿va? A cometer un delito. Entonces, este, esta persona cometerá el delito de instigación a delinquir, ¿va? Proponga, proponga que se realice el cometimiento de un delito, ¿va? Entonces, esta persona será sancionada con prisión de uno a cuatro años. Dice, quien públicamente instigare a cometer un delito determinado será sancionado con prisión de uno a cuatro años, dice. El hecho que se induce a cometer debe ser un delito, cualquiera que sea de su naturaleza. Quedan así excluidas las contravenciones. Este delito tiene que estar deslimitado jurídica o tácticamente en cuanto a alguna figura delictiva. Pues es una exigencia del tipo que sea determinado, ¿verdad? Entonces, este, esta persona pues llama, hace un llamamiento, instiga a la población o a determinados elementos a cometer un delito, ¿va? Y los elementos de este, de este delito son los siguientes. Verbo rector, instigar, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, el Estado, bien jurídico, tutelado, el orden público, elemento interno, voluntad de instigar públicamente a cometer un delito determinado, ¿va? Instigar, hacer un llamado a las personas a que se cometan o a cualquier otra persona individual o grupo a cometer un delito. Elemento material, dice, públicamente instigar a cometer determinado delito, ¿va? Entonces, este, esta persona pues ya dijimos que será sancionada con prisión de uno a cuatro años. El artículo 395, apología. Dice, apología del delito, quien públicamente hiciera la apología de un delito o de una persona condenada por un delito será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Esto es cuando, por ejemplo, alabamos, ¿va? Alabamos o nos da alegría, ¿va? De que alguna persona pues no se le haya condenado a prisión, ¿va? En este caso, este, hablando de la apología en el artículo 395, dice, la acción consiste en hacer apología de un delito, dicen, o de un condenado por algún delito. Apología quiere decir, tanto como discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza, alabanza de persona o cosas. Dada la naturaleza del hecho, lo más frecuente ha de ser la propaganda o el elogio de los delitos políticos sociales, ¿va? Entonces, la apología es alabar un delito, estar contenta porque a un condenado, pues, o no se le aplicó la pena que se quería, ¿va? Entonces, este, se hace un discurso de palabra o por escrito, alabando esa situación, ¿va? Dicen, la acción consiste en hacer la apología de un delito o de un condenado por delito. Apología quiere decir, tanto como discurso de palabra o por escrito, en defensa o, en defensa, con el tal, en defensa, ¿va? En defensa del delito o del condenado, ¿verdad? Ahora, está quedando como un poquito sin cargo, ahorita vamos a conectar el. Muy bien. Entonces, ahí estamos con el delito de apología del delito. Quien públicamente hiciera la apología de un delito o de una persona condenada por un delito, será sancionada con multa de cien a mil quetzales. Por eso solo tiene multa, ¿va? Porque es como gritar, ¿va? Y estar contenta por el delito que se aplicó o por la condena que se aplicó, ¿verdad? A un determinado reo, ¿va? Entonces, eso sería la apología. Muy bien. Este, el artículo 396 fue derogado por el artículo 111 del decreto de Congreso de la República de Guatemala. Este delito parece que pasó a formar parte de la ley del crimen organizado, ¿va? La asociación ilícitas. Artículo 397, reuniones y manifestaciones ilícitas. Quienes organizaren, el artículo 397, quienes organizaren o promovieran cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participaran en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años. Se recuerdan de que las manifestaciones públicas, pues, con el simple hecho de avisar a la autoridad, pues, están autorizadas. En este caso, se refieren a reuniones y manifestaciones ilícitas. Quienes se reúnan para concertar alguna organización o promovieran cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participaran en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años. O sea, que quienes infringieran la ley en una manifestación o una reunión pública, pues, cometerán el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas, ¿va? Porque, si bien es cierto, están autorizadas, pero deben, primero, hacerse pacíficamente y, segundo, pues, saber qué tipo de manifestación van a hacer también, ¿va? Pero si dentro de la manifestación o la organización, pues, se cometen delitos, entonces, esta persona será sancionada con prisión de seis meses a dos años. Y veamos, este, el artículo 397 dice, reuniones y manifestaciones ilícitas, ya dijimos, dice que derecho a reunión y manifestación. Y dice, se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas, ¿va? Entonces, cuando las personas ya no la hacen pacífica y dentro de las reuniones o manifestaciones usan armas y hacen desorden público, ahí ya no es una reunión y manifestación ilícita, allá sería, ilícita, ¿va? Allá sería una manifestación y reunión ilícita cuando se provocan, a través de las reuniones o manifestaciones, este, desordenes, ¿va? Y si hay armas y usan las armas violentamente, pues, se comete el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas. Dice, los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, y ya lo dijimos, ¿va? Disminuidos o coartados, y la ley los regula con el único objeto de garantizar el orden público. Por eso les decía, ¿va? Que cuando ya se desordena una manifestación o ya se usa violencia, pues, de ahí ya no es una manifestación pacífica, ya no es una manifestación lícita, sino que sería una manifestación ilícita, ¿va? Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante las autoridades competentes, lo que les decía. Para hacer una reunión basta, basta, o una manifestación basta con comunicarlo de manera verbal a las autoridades competentes. Y también las manifestaciones tienen límites, ¿va? Tienen límites, y dicen, el individuo tiene en tanto que tal una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como frente a los demás individuos y también frente a los grupos sociales. Entre esos derechos de libertad se configura el de buscar libremente la cooperación de otros individuos. En consecuencia, los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, coartados o disminuidos, sin embargo, ningún derecho puede ser ejercido en forma absoluta. Las limitaciones obligadas e ineludibles para ejercer este derecho son principalmente dos. La reunión debe ser pacífica, sin armas, y los fines de la misma deben ser lícitos. Los que les decía, no se le veda en la libre manifestación ni la libre reunión a la sociedad, pero debe tener esos elementos, que debe ser pacífica y sin armas, sin armas. Y sus fines deben ser lícitos, ¿va? Entonces, los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, organizar, promover, participar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado. Bien jurídico, tutelado, el orden público. Elemento interno, voluntad de organizar y promover manifestación pública, infringiendo las disposiciones legales que regulan ese derecho, el desorden, ¿va? La violencia, ¿va? Elemento material, organizar y promover cualquier reunión o manifestación pública, infringiendo las disposiciones que regulan ese derecho o participar en ellas, ¿verdad? O sea, la ley, el artículo, se refiere a que si se hacen manifestaciones de forma pacífica, está bien, pero si violentan ese derecho, pues entonces ahí sí ya se convierte en una manifestación ilícita, ¿va? Entonces, estamos ahí con ese. Bueno, ahora vayámonos a otra diapositiva y vamos a ver. Delitos. No. Ese. Delitos contra la tranquilidad social. Artículo 398, artículo 399, artículo 402 y artículo 407. Dice, agrupaciones ilegales de gente armada. Delitos contra la tranquilidad social, ¿verdad? Y de esto se da aquí, principalmente en el oriente, ¿va? Que andan gente hasta armada, hasta los dientes, ¿va? Y lo que hacen es hacer que la sociedad, pues, se mantenga intranquila, ¿va? Y miramos pasar dos, tres picopones con cuatro, seis, guardaespaldas con armas de grueso carrible, ¿va? Ayer yo fui a la costa de aquí de Jutiapa y me admiré que en un carro de esos high-loop, pues, iban cuatro personas, pero dos de ellos llevaban cuernos de chivos, ¿va? Y yo me hacía la pregunta, ¿y cómo harán para sacar licencia para, o las cargarán así nada más? Entonces, este, eso provoca, ya ni pasa uno a la par de esa gente, ¿va? Porque le provoca una intranquilidad a uno, ¿verdad? Dice, agrupaciones, artículo 398, agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueran las del Estado o autorizadas, por éste serán sancionados con prisión de seis a ocho años. Estos son grupos que se organizan fuera de la ley, ¿va? Y que ya aparecen un comando del ejército, ¿va? Un comando del ejército, dirigidos por determinadas personas. Principalmente, hoy en día se ve eso en los narcotráficos, ¿va? Que ya tienen este arsenal de armas, tienen un cuartel en su casa, ¿va? Entonces, este, estas personas que se organizan de esa manera, pues, cometen el delito de agrupaciones ilegales de gente armada, ¿verdad? Igual, y dice que estas personas serán sancionadas con prisión de seis a ocho años. Igual sanción se impondrá a quienes ayuden o colaboren económicamente al mantenimiento de dichas agrupaciones, ¿va? En México pasan, y ustedes se han dado cuenta, van cartel de Sinaloa o el hijo del Chapo, Guzmán, ¿va? Tienen un ejército completo, ¿va? Que ha tenido guerritas con el ejército de México, ¿va? Y tienen dominados ciertos territorios, ¿va? Debido a que tienen mucha gente armada, ¿va? Tienen un pequeño ejército a su lado. Entonces, estas agrupaciones ilegales de gente armada, en el caso de Guatemala, pues, es ilegal tener esas agrupaciones, ¿va? Y son sancionadas con pena de prisión de seis a ocho años. Igual sanción se impondrá a quienes ayuden a colaborar económicamente al mantenimiento de dichas agrupaciones, ¿va? Y elementos de este delito, pues, verbo rector, organizar. Organizar, ya dijimos que son grupos organizados, ¿va? ¿Ya? Se constituyen agrupaciones, ¿va? ¿Va? Y se dirigen, ¿va? Dice verbo rector, organizar, constituir, dirigir. Reciben ayuda financiera o hay colaboradores que les dan, pues, ayuda financiera para que se mantengan estos grupos. Sujeto activo, tienen que ser varias personas porque se trata de agrupaciones, ¿va? Sujeto pasivo al Estado, bien jurídico y tutelado, la tranquilidad social. Elemento interno, voluntad de organizar, constituir o dirigir agrupaciones de gente armada al margen de las autoridades por el Estado, ¿va? Elemento material, pues, organizar, constituir o dirigir agrupaciones de gente armada, ¿va? O milicias que no sean del Estado, ¿va? Ahí estamos con ese delito de agrupaciones ilegales que de gente armada, ¿va? Y eso hoy en día se ve mucho, pues, en pequeños grupos y grandes grupos, ¿va? Ya les digo aquí, en el oriente se ven acá a rato unos pick-up, dos, tres pick-up, con bastantes elementos de seguridad, ¿va? Pero son agrupaciones, son agrupaciones armadas, ¿va? Y en determinado momento, pues, atacan en grupo, ¿va? Y eso ya no es legal, ¿va? Artículo 398. Ese ya lo vimos. El artículo 399 que nos habla de militancia en agrupaciones ilegales. Lo Z, ¿va? Militancia en agrupaciones ilegales. Quienes formar en parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que anteceden serán sancionados con prisión de dos a ocho años. O sea, las personas, yo les pongo ejemplos, aquí no hay mucho ejemplo que poner, pero los hay, ¿va? Pero los Z en México, ¿va? Incluso reclutaron gente guatemalteca, caibiles de Guatemala, para que fueran a formar parte de los Z, ¿va? Entonces, quienes formaran parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que anteceden será sancionado con prisión de dos a ocho años. O sea, personas que se integren a estos grupos armados, ¿va? Pues, cometerán el delito de militancia en agrupaciones ilegales, ¿va? Con prisión de dos a ocho años, ¿va? Muy bien. Veamos el verbo rector del artículo 399, que se trata de militancia de agrupaciones. Dice, la acción consiste en formar parte de agrupaciones de gente armada o milicias totalmente ajenas al Estado, ¿va? No corresponden al Estado, solo el Ejército, la Policía Nacional Civil y, de hecho, pues, también los agentes del sistema penitenciario, pues, están reconocidas como agrupaciones legalmente lícitas en nuestro país, ¿va? Y de ahí no se reconoce a ninguna otra agrupación armada, ¿va? Dice que los elementos de este delito son elemento rector, formar parte de estas agrupaciones, sujeto activo cualquier persona, sujeto pasivo del Estado, bien jurídico tutelado, la tranquilidad social, elemento interno, voluntad de formar parte de agrupaciones ilegales de gente armada, elemento material, formar parte de agrupaciones ilegales de gente armada, en el caso del artículo 399, ¿va? Muy bien. Pasemos al artículo 402. Este artículo nos habla de los depósitos no autorizados. Dice, quienes sin estar autorizados legalmente tuvieran o establecieran un depósito de armas o municiones que no sean de uso exclusivo del ejército, serán sancionados con prisión de uno a dos años sin multa de cien mil a mil quexales. Estas son aquellas personas, pues, que tienen depósitos de armamento y municiones que no están declaradas con el Estado, ¿va? Pues hoy existe venta de armas y municiones que están legales, ¿va? Que son lícitas, ¿va? Y que es ahí donde uno, pues, debe dirigirse siempre y cuando, pues, tenga una autorización para comprar un arma o comprar municiones. Entonces, no obstante, este, existen también depósitos no autorizados y venden armas y venden municiones. Entonces, a esas personas se les castigará con prisión de uno a dos años sin multa de cien a mil quexales, ¿verdad? Ahora, el artículo 403 fue derogado y veamos el 407. Dice, entrega indebida de armas, quien confiare arma de fuego o permitiere que la aporte a un menor de edad o a cualquier persona incapaz o inexperta en el manejo de armas será sancionado con multa de cien a mil quexales. O sea, la persona adulta que permita que un menor o un incapaz porte una arma, una arma de fuego, será sancionado con multa de cien a un mil quexales, ¿verdad? No se debe entregar armas a menores de edad ni a incapaces, porque ahí estamos cometiendo el delito de entrega indebida de arma de fuego, ¿verdad? Entonces, es incorrecto, pues, cometer este delito, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con estos delitos de contra el orden institucional, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.